La explosión de un globo aerostático en pleno vuelo dejó como saldo dos personas fallecidas y una lesionada. De acuerdo con autoridades mexiquenses, dos padres y su hija se encontraban a bordo del globo al momento del percance. Las víctimas mortales son una mujer de 39 años y un hombre de 50, quienes eran originarios de la Ciudad de México. En tanto, la persona lesionada era la menor que viajaba con ellos y quien fue trasladada a un hospital. Los hechos se registraron la mañana de este sábado, poco después de las 8 horas. El globo cayó en el ejido conocido como Oxtoyohualco, en la colonia San Lorenzo, Tlalmimilolpan. Al sitio acudieron elementos de protección civil estatal y municipal, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.